¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Aquí Patti Craftman! Cabros y cabras, sean bienvenidos al capítulo, primer capítulo del Feria Siniestria de Left 4 Dead. Ya llevamos un poco de tiempo sin traer Left 4 Dead, así que... ¿Por qué no? Vale. Recuerden que siempre me da un montón de lag, así que no se preocupen. Era momento ya de volver a traer a los zombies. Era momento de traer de nuevo a los zombies. Así que... Ya estamos aquí. Pero no entiendo por qué me da tanto lag. Más que los otros. A ver, ¿qué hago? Viteo. Lo voy a dejar así, pues. Después se me hace... Debería pasar. Así que sigámonos. Lo que siempre pasa en todos los capítulos. Aunque sí veo que hay mucho lag, obviamente lo voy a volver a remis. Voy a volver a grabar, así que... Es que... Este no lo vean. Fíjense que lo escucho muy fuerte. Dejen bajar el volumen, en serio. La idea es que ustedes lo escuchen fuerte, ¿no? Yo no quiero arrepentirme los oídos. Vale. Le bajé mucho. Listo. A ver, ya vuelvo. Vale. Aquí estamos de vuelta, disculpen. Vamos. Vale. Ahí creo que lo arreglo un poco. Ya no va a dar tanto lag como siempre. Me cambié las configuraciones. Así que debería estar bien. Eso estoy esperado. Aunque sinceramente no me gustaría que hubiera tanto... Tanto lag o tirones. De hecho... De hecho ya no hay tanto tirones como antes. Así que yo creo que ya lo arreglamos. Así que sigamos, ya. Y sí, sí, sí. Bueno, como estaba diciendo antes de que se me olvidara el diálogo que estaba diciendo, prácticamente. Escucho un... Uh, la motosierra. Me gusta. Pero vamos a ir con la... Eh, metralleta. Me cagué. Vale. Vamos a ir con la metralleta. Fuck. I am Jeff the Killer. Aunque Jeff the Killer no llevaba un... Una autosierra, sino que llevaba una... Un machete. Un nuevo logro de bloqueado. Vale. Muerta. Vale, ahora sí podemos. Disculpen si me quedo callado tanto, pero es que en serio... Hace tiempo que no juego esto, así que está un poquito complicado. Vale. Listo. Ya podemos seguir. Creo que tomé otro camino. Y... Pasé por un... Pasé por la parte que no tenía. Así que... Para salvarse. Ah, también quiero decirles que estoy promocionando el servidor de un Discord, pero obviamente todavía no lo van a ver. De hecho, por eso en la descripción del video se puede ver que dice Discord muy pronto. Porque traería un Discord pronto, obviamente. Para que ustedes puedan venir a conversar conmigo o hacerme preguntas. La concha. Hacer preguntas y eso. Pero claro, si ustedes quieren... Muerto. Muerto. Vale. Creo que ya con lo del... La emoción. Al arreglar todo se me fue prácticamente. Oye, esto. Vale, por acá. Vale. Vale. Ahora sí. Sean bienvenidos de nuevo con los zombies. Igual que siempre. Ya hace unos cuantos días... Hace unos cuantos días no... Llevaba... No traía... Mi padre se ha tirado una granada. Se ha tirado una granada fetida. Vale. ¿Por dónde es? Por acá. Por aquí debería haber una entrada o algo. No sé. Nada. Estoy totalmente percibido. Y si me agacho. Vale. Vale. Por dónde... Ah, vale. Ahora tenemos que atajar por aquí. Genial. Genial. Mueran. Se me fue prácticamente toda la emoción al arreglarlo... Para que no haya tanto lag. Verga, eh. Bueno, como estaba diciendo, estamos de nuevo aquí con los zombies. Ya que hace unos cuantos meses no lo traíamos. Y dije, pues vamos a traer de nuevo a los zombies. Porque ya que está, no lo traíamos hace unos cuantos días. Y pues dije, los zombies son necesarios. Así que vamos a traerlos. ¡Muy! Vale. Vale. Pensé que podía, pero no. Entonces, ¿para qué subir por acá? Si no puedo... Si no puedo salir. A ver, creo que es por acá. Vale. Por aquí. ¿Por dónde, bu? Vale. Ya sé. Listo. Vale. Ahora sí. Ahora debemos seguir por aquí por el motel. Por el hotel que sea. Ah, vale. O sea, subir por a... Sí, por aquí. En verdad tenía que ir por acá. No sé. Mirad las habitaciones. Vale. Subimos. Supongo. Solo supongo. Claro. Que en verdad era por aquí. Aquí ya cruzamos. Muerto. Vale. Hace tiempo que no juego así que sinceramente ya ni siquiera... Eso podría decir que me puedo considerar bien. Bueno. En verdad tengo buena puntería. Verga. Y no tengo molotov. Ah, pero sí tengo esto. Pinche Joto. Ah. Ah. Ah, me derrumbó. Vale. Vale. Lo matamos al menos. Bueno, está bien. Uf. Ahora no, por favor. Vale. Me voy a curar. Ustedes saben que con este tipo de juegos me concentro demasiado porque quiero pasarlo. Así que no hablo demasiado como debería de hablar y los demás. Ustedes lo saben muy bien. Pero es que sinceramente nos devolvimos, po. Ay. Estarás trupido. O sea, hay una entrada por aquí. Yo voy a escobeta mejor. Es más factible. Vale. No, entonces estoy bien yo. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Tenía que subir por aquí. Claro. Y después ir más para allá, no sé. Buscar algún lugar por donde pasar. Aquí creo que había una escalera. Exacto. Así que vamos a subir por la escalera y vamos a seguir porque si no vamos a estar aquí meses de horas. Sin poder pasar. Verga. Obviamente con el escobeta no lo sé. Pero vale. Vale, por aquí. Y por acá. Aquí está. Vale. Oh, shit. Verga. Toma. Toma. Toma tú. Toma. Toma vos también. Chinga la madre. Ahora mismo necesito a todos los... A todos vivos. Así que... Sale aquí. No. No, 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 no. Quítemelo, quítemelo. Vale. Porque este yo lo jugué hace tiempo y todavía recuerdo que hay que tirarse por el lugar. Así que... Una o dos. Y una witch. Sí. Tú tienes mucha vida, pero vale. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Lo conseguí. Vale. Ahí está la witch. Chinga tu madre. ¡Córrele! ¡Córrele, verga! No, Mickey. Mickey. No, 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 no. ¡Puta la weá! ¡Eh! ¡Maldito lag! Vale. Se tarda mucho en levantar a alguien. Por eso me gusta jugar con gente. Pero obviamente ahora mismo no tengo a nadie para jugar. Es lo malo. Ahora estoy escondido. Escucho un charge, pero no lo veo. Bueno, ya lo vi. Vale. Ya lo matamos. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir hacia el circo, creo que era. Sí, sí, creo que era un circo. No, ya no lo recuerdo en verdad. Feria siniestra. Una feria en verdad. Y en la feria hay payasos, si no me equivoco. ¿Payasos? No quiero ver a ningún payaso. No sé cuántas veces he dicho. Vale, ya. Por favor, no hace el rubio. El rubio, el rabio. Sí, iba a decir. El rabos. Oh, fuck. Por favor, tírenlo aquí. Muérete. Y todos los son mis... Vale. Vale. ¡Despierta! Vale. Sigamos. Muérete. Llegamos a la feria, por favor. No disparen a la... Les pido a los bots que no disparen aquí. Yo creo que ya... Si no me equivoco, aquí está el primer refugio. Exacto. Llegamos al primer refugio. Bien. Entrar de una puta voz, coño. Que entren, coño. Bien. Vale. Transición. Y vuelvo. Ay, coño, Dios mío. En serio. Vale. Supuestamente lo del que iban a hacer los... Protagonalistas en el 3 iban a ser estos. Los... Los... Midnight Raiders. Lo voy a dejar aquí. Pero... No sé. No, todavía no sacan el 3. Así que... No sé. Vale. Sigamos. La cosa es llegar primero. La cosa es llegar al refugio. Lo más rápido posible. Antes de los 25 minutos. Así que... Prácticamente estoy contra el reloj. Porque llevo 15 minutos. Me quedan 10. ¡Ah! Me llevo la guitarra. Quiero ser una estrella del rock, bitch. Hay una estrella del rock. Yo le pego. Vale. No, en verdad me gusta más esta. Pero igual me llevo la guitarra. Y lo malo de este lugar. Es que hay algo. Ah, ahí está. Estos payasos los llaman. Así que hay que matarlos. Lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque con los zapatos de payasos. Obviamente. Yo creo que eso ya lo sabían. Con los zapatos de payasos. Hacen ruido. Mi hermano se fue a dormir. A mi papá. No sé. Escucho una witch. O no sé. ¿Y por dónde pasaba? Por acá. Vale. Disculpe. Se ven que ando medio dormido. Es que en verdad desperté hace muy poco. Estaba durmiendo. Y no es muy factible llegar, despertar y grabar. Así que debería haber despertado un poco de primero y después de grabar. Pero bueno. Ya estamos aquí. Me encanta ese escopeto. Me encanta ese escopeto. Un hacha. Llego el hacha. Estoy demasiado concentrado y no puedo ni hablar prácticamente ya. Oh, me acabo de dar cuenta que tengo muy poca vida. Me voy a currar. ¿Ven? ¿Escuchan eso? El payaso. Y el payaso es el que los llama. Vale. Ya estamos. Es que era un payaso. Es que los payasos son los primeros que hay que matar. Muerta. Creo que por donde hay que ir es... Es, es, es. Muerto. Vale. Ya no nos podrá agarrar. Me gustaría grabar esto con alguien. ¿Qué es más fácil así, tío? ¿Y por dónde coño es? Siempre me pierdo. Ah, y también quiero hacer un... Ahora que estamos aquí. Quiero hacer un video explicando sobre mi situación actual. Ya que dije que tenía que hablar sobre algo que me está pasando últimamente. Y yo creo que ya en un próximo video del miércoles. Porque este es el video del luna, obviamente. Estaría ya hablando sobre esa situación. Para que no estemos menos preocupados o menos informados aquí en el canal, ¿vale? Están peleando. Pelea de parejas. Escucho una witch. Una katana. Me la llevo. No. 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 Vale. No he alcanzado el... Esto es... ¿Dónde sirve el adorno? No. Una molotov. Siempre se me olvida por dónde es. Así que prácticamente ya nos pasamos los minutos. Shit. Ahora mismo están viendo el... Están viendo al Jeremy Real. El que tiene una voz suculenta. Oh, no. Están viendo una fase. Que es la del flojo Jeremy. Que es el que durmió y después no quiere hacer nada. Pero obligatoriamente tiene que grabar. Porque esto es como un trabajo. Pero no es para él. No es un trabajo. Oh, shit. Verga. Y a Rochelle la manda a la cresta. ¿Dónde chingados es? No mames. Vale. Creo que ya sé por dónde es. Creo. No sé. No soy científico tampoco. Vale. Por aquí no llego. No. Olvídalo. Mmm. Si no me recuerdo. Era pasar por un techo. Exacto. Era por un techo. Pero la pregunta es. ¿Cuál techo es? Está la witch. Ah, vale. Me acabo de dar cuenta. Uy, que soy estúpido. Me gasté tiempo aquí. Vale. No, ya tengo pilas. Me las voy a tomar de hecho. Y voy a traerme las otras. ¿Por dónde? Por acá. Estoy como si fuera una persona, un youtuber principiante. Prácticamente soy principiante, pero me gusta ser más sinergético. Vale, por aquí está. ¡Oh, chavo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Verga, asustaron a la witch Vale Le di el golpe de gracia Soy feliz Ahora sí podemos ir por acá Pero me gusta ir más por acá Había un logro Pero ahorita lo hice Muerto Por acá Exacto, por acá Ahora hay que apretar Una especie de palanque Creo, no sé ¡Payaso! Botiquín No, nada Salud de un samurai Ahora también quiero informar Que estoy viendo la serie de Gotham Y es buena Pero buenísima Me voy a curar No, voy a tomarme las píldoras mejor Porque aquí hay que hacer todo esto rápido No, ¿por dónde era? Era por acá Muérete Muérete Te dije Vale Tengo que llegar lo más rápido posible Y apagar la 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 Listo Ahora Ahora ya no podremos llegar más Che, tu madre Creo que aquí está el Aquí está, aquí está Bien, llegamos justo a los 25 minutos Pero obviamente el capítulo no comente casi nada Disculpen la serie, es que tengo demasiado sueño Me la tomo No Lo buggeé Vale Lo conseguimos Justo en los 25 minutos Y ahora Ahora el próximo capítulo Nos estaría tocando El capítulo número 1 Y 2 Que sea Número 3 y 4 Creo que esto va a dar para 3 capítulos Así que Espero les haya gustado En serio Tengo que despertar Espero les haya gustado el video de hoy día Número Porque estoy despierto Espero les haya gustado el capítulo número 1 De la feria siniestra De Left 4 Dead 2 Espero les haya gustado demasiado tanto conmigo Recuerden dar like, comentar Y suscribirse que ayuda bastante el canal Y recuerden seguirme en mis redes sociales Que están abajo de la descripción del video Como Facebook, Twitter e Instagram Y nos estaremos viendo hasta el próximo video Recuerden que si quieren ser saludados Comenten en el siguiente video O sea, en el video más reciente En abajo en lo que voy a dejar de comentarios Salúdame Y el saludo estará saliendo en pantalla En el principio del video Así que nos estaremos viendo Ya el próximo miércoles Hablando de mi situación Nos vemos Matigraman fuera Se me cuidan cabros Tengo sueño